Oliver Fernández, uno de nuestros periodistas, ha estado en esta cobertura a lo largo del día. Oliver. Hola, Ibania, buenas tardes. Gracias por este contacto fuerte, la represión acá en la autopista Francisco Fajardo. Como tú puedes observar, los manifestantes tratando de llegar hasta el Tribunal Supremo de Justicia por la autopista Francisco Fajardo y son nuevamente acosados por los cuerpos de seguridad del Estado, específicamente Ibania, por la Guardia Nacional Bolivariana, quienes tienen un fuerte contingente allí, como tú puedes observar. Está la denominada ballera en el medio y en los laterales se encuentran los llamados reinocerontes, que son los que disparan las bombas lacrimógenas. Hemos visto ya varios jóvenes que han resultado heridos producto del impacto de estas bombas lacrimógenas, que son lanzadas de manera a quemarropa. Y lamentablemente varios jóvenes han salido lesionados en las piernas. Es lo que nosotros hemos podido observar. Como tú puedes ver, Ibania y amigos televidentes, este fuerte cordón de la Guardia Nacional Bolivariana ha dispersado a la mayoría de los manifestantes. Gran cantidad de personas se dieron cita hoy acá en la autopista Francisco Fajardo y sobre todo a los jóvenes estudiantes quienes desde temprano se encuentran apostados en los seis puntos que decidió la mesa de la Unidad Democrática en convocarlos, convocaron a la ciudadanía para tratar de llegar al Tribunal Supremo de Justicia para exigir la destitución de los siete magistrados a la sala constitucional y también para rechazar esta constituyente convocada por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Son seis semanas, Ibania, y ha sido la misma situación todos los días que los venezolanos se han intentado llegar hasta las instituciones públicas, pues lamentablemente no han podido porque son dispersados por los cuerpos de seguridad del Estado de manera brutal. Así lo han hecho ver los diputados de la Asamblea Nacional y por supuesto es lo que nosotros hemos podido mostrar todos estos días cada vez que salimos a la calle, donde lamentablemente hemos visto gran cantidad de personas heridas durante todos estos días. Hoy la situación no parece ser diferente, Ibania, pues como tú puedes ver y como pueden ver nuestros televidentes, esto ha sido repetitivo en los últimos días y continúa la fuerte represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado en plena autopista Francisco Fajardo a la altura del Rosal que es donde se han apostado en las últimas seis semanas para tratar de impedir que estos ciudadanos puedan ejercer el derecho constitucional a la protesta pacífica. Allí como ustedes pueden ver también hay un dron que se encarga de grabar a todas las personas que están marchando y la denuncia que han hecho precisamente los diputados de la Asamblea Nacional es que estas personas están siendo entregadas a los cuerpos de seguridad del Estado una vez que son de alguna manera retratados por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional SEBIN. Como tú puedes ver, Ibania, la denominada ballena está dispersando a los manifestantes todo el mundo está corriendo acá para tratar de no salir lesionados ante los gases lacrimógenos, las bombas lacrimógenas y también el agua que es muy potente lo que lanza esta ballena y algunas personas también han salido en los últimos días lesionadas producto de esta agua que lanzan los cuerpos de seguridad del Estado. Ibania, es la situación hasta ahora acá desde la autopista Francisco Fajardo los jóvenes reprimidos están siendo dispersados por los cuerpos de seguridad del Estado una situación hasta ahora y con ella retornamos contigo a la tarde de NTN24.